Sigo esperando que vuelvas domani Y ese mañana nunca va a llegar Nueve consuelas más con un domani Cansado vida estoy a desperar Bueno mío, que en Italia serás feliz Bueno mío, te ofrezco mi amor Y unos cuantos bambinos que nacerán en un domani Dime de veras que vendrás domani No me consueles más con un domani Cansado vida estoy a desperar Bueno mío, que en Italia serás feliz Bueno mío, te ofrezco mi amor Y unos cuantos bambinos que nacerán en un domani Dime de veras que vendrás domani Dime de veras que vendrás domani